Bueno, y ya estamos en comunicación vía Zoom con el profesor Germán Gropa de Zucon. ¿Cómo están Germán, Andrea y Cecilia? Informadísimas. ¿Qué tal, Andrea, Cecilia? ¿Cómo les va a toda la teleaudiencia? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos, Germán. Bueno, a ver, el tema que nos compete es esto. Sabemos que están muy al tanto de la apertura de los gimnasios, de los espacios, después de tanto tiempo y queríamos conocer, bueno, precisamente cuál es el protocolo que se va a aplicar en líneas generales y el que por ahí en particular, ¿no? Vos vas a realizar en tu gimnasio. Sí, exacto. Mirá, justamente tenemos protocolos comunes a todos los gimnasios, natatorios, gimnasios de terapéutica y estudios de pilates y de danzas, donde tenemos una serie de pasos que hacen a la higiene tanto el protocolo de actividades como el protocolo sanitario. Lo que incluyen estos protocolos, bueno, es una... al ingreso a los establecimientos, el primer encuentro que uno tiene es con una... con limpieza de los pies, con trapos con lavandina y una vez desinfectado la suela del calzado, lo que va a tener es un ingreso y va a disponer de islas de trabajo, es decir, uno no va a estar en zonas... hay zonas que son de intercambio de personas... Comunes, claro. Manteniendo la distancia de dos metros por persona, ese distanciamiento social y trabajar por, como te decía, islas de entrenamiento donde van a estar delimitadas en cada uno de los espacios de los gimnasios cada dos metros cuadrados va a ser el sector de trabajo de cada uno de los alumnos donde va a tener en sus regiones, en sus zonas, una vez finalizado la limpieza inmediata de... con alcohol en gel, no solo en las manos sino con rociadores, que lo que va a permitir es la comodidad de los propios materiales de trabajo, no intercambiables y en la finalización, por supuesto, la higiene del... Total de los elementos. Claro. Sí. Germán, ¿cuándo está previsto? Contanos a partir de cuándo ya pueden reabrir los gimnasios y cómo están quienes han concurrido durante todo el año, bueno, cómo están ansiosos por arrancar. Sí, tal cual. La verdad que hay muchísima expectativa y muchísimas ansiedades. De parte, nos contactamos entre los colegas, de parte de todos los alumnos con el vínculo que tienen con sus gimnasios. Y lo que sí sabemos concretamente, bueno, que como todas las disciplinas deportivas se fueron reuniendo con, en este caso, el lunes, los deportes individuales al aire libre con el municipio, quedamos en confirmar, es casi seguro que vamos a tener una reunión con la dirección de deportes municipal el lunes, faltan detalles para confirmarlo, que el lunes vamos a tener seguramente la reunión con Carlos Hilero, el director de deportes, y ahí nos van a comunicar dentro del protocolo cómo va a ser la modalidad. Y estaríamos comenzando, como sucedió con los deportes individuales, al día siguiente, es decir, el martes 16, probablemente ya estemos comenzando con las actividades, con un protocolo acotado, que eso va a implicar una reducción, más del 50% de la capacidad espacial, con lo cual nos aseguramos el distanciamiento social, con un establecimiento de clases por turnos, que va de la hora reloj a 45 minutos, para utilizar esos 15 minutos finales entre la desconcentración y la sanitización a través de todo el espacio, para evitar los cruces de grupos y para permitirnos limpiar nuevamente, higienizar todos los elementos, materiales, espacio físico, ventilación y demás. Claro, en esto Germán, ustedes, por ejemplo, al reducir la cantidad de gente específicamente que va a estar en una clase, ¿tuvieron que anexar horarios? Pregunto esto porque, a ver, debe ser una de las actividades que una vez que esté abierto van a volver a tener la misma cantidad de gente, no así como el comercio, que la gente por ahí está más especulando qué iba a hacer. ¿Han agregado más horarios? ¿Cómo les cambió también a ustedes la logística, básicamente? Sí, estamos en proceso justamente de organización de esas cuestiones, porque nosotros habíamos solicitado una amplitud horaria que no coincidiera con el espacio de comercio, porque justamente la gente que está trabajando en horario de comercio, si tiene el mismo horario de gimnasios, va a estar condicionados, los gimnasios sobre todo, que el flujo de gente va a ser mucho menor que en un supermercado, por ejemplo, incluso con la posibilidad de diluir el flujo de gente en la ciudad misma. Ahora, sí, Germán, igual sabemos que a lo largo de toda esta cuarentena la gente, no sé si es en Tandil, que nos gusta esto de cuidarnos, sobre todo por la salud mental, ¿no? Lo que trae cuidarse físicamente, han tenido un éxito tremendo las clases por Zoom. Sí, totalmente. Esa es una cosa que nos hemos transformado todos los entrenadores y gimnasios, porque obviamente que hubo que recurrir a clases virtuales, y han tenido mucho éxito en general. Tanto por plataformas Zoom, GoToMeeting, con las clases en vivo por Instagram, incluso con clases grabadas, sea en YouTube o por WhatsApp. Claro. En ese sentido, ha funcionado muy bien, nosotros vamos a continuar claramente con esas modalidades, porque también al principio va a existir esta duda, si voy al gimnasio o no voy. Claro. Lo que sí tenemos es una tranquilidad, que bueno, nosotros tenemos un compromiso de salud, por ser agentes de la salud, somos docentes, y hay un gran compromiso en ese sentido que vamos a cumplir, porque además hay un ente fiscalizador con esas medidas, garantizando que realmente va a ser un lugar seguro, en el sentido que hay distanciamiento, higiene constante, y poder volver sistemática y organizadamente a la actividad física, que es la primera herramienta, junto con la alimentación y el descanso, como preventivos para... Para estar saludables, claro. ...cualquier posibilidad de contagio. Seguro. Porque las cosas, por supuesto que va a depender de todos nosotros continuar con los cuidados, pero en el caso de que haya proliferación de contagios, que lo pueda haber y hay que estar tranquilos en ese sentido, es fortalecer nuestros sistemas inmunológicos para que sea una barrera para disminuir o atenuar el contagio. Pero bueno, estamos con esa, claro, esa rigurosidad de higiene en nuestros espacios. Bien. Sin dudas. Germán. Bueno, sí, agradecerte mucho, y ya para cerrar lo hemos hecho, pero bueno, creo que este micro va dedicado para la memoria de tu papá, que era sin dudas un referente en nuestra comunidad, y una persona muy, muy querida, así que nos quedamos con ese recuerdo maravilloso, ese legado que ha dejado aquí en nuestra ciudad y a ustedes como familia. Sí, muchísimas gracias, Cecilia, de verdad. Y la verdad que en estos días nos hemos dado cuenta que papá trascendió, porque la verdad que los mensajes han sido enormes. Y bueno, y hacer público una cosa muy particular, es agradecérselo a él en particular. Así que muchísimas gracias por el espacio, y bueno, estaremos en contacto nuevamente. Abrazo, Germán. Muchísimas gracias. Hasta luego. A usted. Adiós. Bueno, estuvimos charlando con Germán Gropa de SUCON, bueno, contándonos cómo van a recomenzar también esta actividad, que si bien no se cortó por este, bueno... Claro, de manera presencial, la apertura de los gimnasios, los edificios específicamente. Y hay muchos que van a seguir por cuestiones de tiempo, de horario, que van a continuar con esta modalidad, y los que puedan volverán al gym.